Precisamente vamos a iniciar presentándole las noticias más impactantes del día y vamos a iniciar justamente con lo ocurrido en el interior de la República. Mucha atención, vamos con estas imágenes entonces que nos llegan desde el departamento de Jutiapa y es que los alubristas protagonizaron un bloqueo a inmediaciones del kilómetro 122, esto en jurisdicción de San Antonio en el departamento en mención. Esta medida fue tomada, escuche usted, por la inconformidad que tienen con el trabajo que está realizando la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack. Los manifestantes exigen la renuncia de la funcionaria de manera inmediata y aseguran que de no ser escuchados y atendidas sus demandas van a continuar con los bloqueos. Es importante mencionar que el tránsito vehicular sobre este tramo carretero se vio seriamente afectado generando retraso para miles de automovilistas como suele suceder y personas que viajaban en autobús también que nada tienen que ver con el problema. Lamentablemente la historia se repite una vez más. Se trata ahora de salubristas que sencillamente no están de acuerdo con el trabajo que está realizando la ministra de Salud Pública, pero su manera de manifestar ese rechazo termina afectando, reitero una vez más, a guatemaltecos que nada tienen que ver con este problema y que si realmente el objetivo de los salubristas es buscar el beneficio del país en general, pues lamentablemente están afectando a su propia gente en ese lugar. Ahí están las imágenes elocuentes, totalmente paralizado el tránsito vehicular, mientras estas personas obstaculizaron el tránsito, la carretera durante varias horas. Este bloqueo inició aproximadamente a las 6 de la mañana y finalizó a las 11. Esto sí es importante mencionar lo que ya habían anunciado, que a las 11 iban a despejar la vía y afortunadamente sí lo cumplieron a la hora que habían indicado, pero les reitero, hay que tomar en cuenta la cantidad de personas que se vieron afectadas. Ahí logra observar usted a guatemaltecos que van caminando seguramente a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, que viajaban en autobús, que lo hacían en microbus o en algún otro transporte y no tuvieron más opción que esto, precisamente tener que caminar durante varios kilómetros para poder abordar otra unidad de transporte o bien llegar caminando hasta su destino. Hay que pensar también en las pérdidas económicas que genera, por ejemplo, para las personas que trabajan conduciendo vehículos de alquiler, como los taxis, como los microbuses y, por supuesto, los autobuses. Es importante tomar en cuenta la pérdida económica también para las personas que conducen transporte pesado. Por esa carretera transita una cantidad importante de vehículos cargados con todo tipo de productos y, definitivamente, esto viene a afectar a la economía nacional en general. Lamentablemente, parece que los guatemaltecos no hemos logrado encontrar otra manera de hacernos escuchar más que bloqueando carreteras y terminar afectando a guatemaltecos que nada tienen que ver con el problema. El derecho a manifestar está constituido precisamente en la Carta Magna de nuestro país, pero también en este documento está establecido el derecho a la libre locomoción y en ningún momento dice que es permitido, por supuesto, venir y manifestar, pero también violar otro de los derechos constitucionales. Esto es lo que ocurrió esta mañana allá en Jurisdicción de Jutiapa. Nosotros lo tenemos todo acá en TN23 Todo Noticias. Bien, y después de presentarle las imágenes de lo que ocurrió esta mañana en el departamento de Jutiapa, ahora hacemos contacto con nuestro corresponsal allá en este lugar. Ella es la periodista Mirna Ramos, quien se encuentra en el lugar de los hechos y tiene prácticamente el recuento de lo que ocurrió en horas de la mañana y cuál es la situación a esta hora de la tarde. Mirna, buenas tardes, bienvenida una vez más a TN23 Todo Noticias. Cuéntenos qué es lo que ha ocurrido esta mañana, qué detalles extra nos puede ofrecer y, por supuesto, cuál es la situación en este momento y qué se tiene previsto para mañana. Buenas tardes, Alan Alfaro. Claro que sí, el recuento de hoy por la jornada de los bloqueos también se registró en el departamento de Jutiapa. En Jutiapa se registró sobre el kilómetro 122 de la carretera que conduce hacia el vecino país de El Salvador. El bloqueo inició a las 8 de la mañana y se estuvo contemplado para finalizar a las 11 de la mañana. Por lo tanto, se creó un diálogo con entidades de derechos humanos, COMPREDES y también Policía Nacional Civil. Llegaron acuerdos de finalizar esta jornada de bloqueos por hoy, pero las amenazas continúan. Es decir, que si no se llegan a un acuerdo favorable para el Sindicato de Salud Pública, los bloqueos van a persistir en este mismo lugar. El bloqueo se tuvo en el puente San Antonio del municipio de Jutiapa y hasta el momento ya la calle se transita con normalidad. Ya hay paso vehicular en este lugar, pero sin embargo las amenazas siguen para los días siguientes. Se presume que los bloqueos tardarían de 3 a 6 horas en cada jornada de bloqueos. Por lo tanto, esto es lo que han manifestado los representantes de salud pública, que las medidas van a seguir y posiblemente hasta la otra semana. No se tiene una pronta respuesta favorable. Los bloqueos de la otra semana van a ser del día completo. Esto viene a afectar a muchas personas debido a que también se transportan para el vecino país de El Salvador. También hay muchas personas que necesitan viajar a la ciudad capital de Guatemala y por lo tanto han tenido complicaciones para llegar a su destino. Alan, ¿tiene alguna pregunta? Por supuesto, Mirna. La situación es grave tomando en cuenta lo que usted indicaba en este momento de que la amenaza para la próxima semana es de bloquear prácticamente las 24 horas este tramo carretero tan importante, como bien lo indicaba usted, porque ya conduce hacia el vecino país de El Salvador. Ahora bien, quisiera preguntarle, Mirna, ¿tuvo usted contacto con los pobladores de la región? ¿Hemos observado en las imágenes que nos llegan desde ese lugar que muchas personas debieron caminar este día para poder llegar a su lugar de trabajo, a su centro de estudio, debido a que bloquear una carretera durante tres horas definitivamente es algo importante? Espero que sí. Por supuesto, los estudiantes también que se dirigen hacia la cabecera departamental a estudiar tuvieron complicaciones a esa hora de la mañana, por lo tanto, tuvieron que llegar tarde a sus centros educativos, también personas que trabajan llegaron tarde a su jornada laboral. Por lo tanto, se caminó aproximadamente dos kilómetros, es decir, que de cada extremo de bloqueo hubo un kilómetro de cola vehicular. Por lo tanto, todo ese tramo se tuvo que trasladar caminando, mucha gente llevaba cosas y bolsos pesados y tuvo que cargarlos, tuvo que conseguir a alguien también para que les ayudaran a cargar sus cosas y trasladarse de un lado de bloqueo hacia otro. Estas son las complicaciones que se dieron. La gente también se molestó ante esta situación, es verdad, pero por lo mismo también manifiestan que es el derecho a manifestar. Hay un derecho de que la población tiene el libre derecho de manifestar ante las injusticias que se dan en el país. Por lo tanto, no se muestran ni a favor ni en contra de estas medidas, sino que si estas medidas se realizan también la otra semana, tocará lo mismo. Y es decir que la gente a veces se muestra molesta y a veces a favor. Mirna, supongamos que las amenazas se cumplan y nuevamente se paralice en ese mismo sector donde ocurrió esta mañana. ¿Hay alguna ruta alterna, ya sea para las personas que vienen de la carretera de El Salvador o bien que van hacia el vecino país? Claro que sí, la ruta alterna sería por la frontera de Valle Nuevo y las personas que están al oriente del departamento, es decir, en los municipios de Santa Catarina, Mita, Afición Mita, Agua Blanca y El Progreso, Jutiapa, tienen la opción de viajar por la conocida frontera de San Cristóbal y de San Cristóbal pueden dirigirse hacia El Salvador. También pueden tomar la ruta de Jerez y a Tezcatempa, que dirige hacia Jutiapa y de Jutiapa hacia la ciudad capital. Es un gran tramo vehicular, es decir, es más larga la ruta, pero sí podrían viajar a la ciudad capital sin ninguna complicación. Perfecto, Mirna, muchas gracias, excelente reporte. Como siempre, Mirna Ramos, desde el departamento de Jutiapa, dando los detalles de lo ocurrido esta mañana en ese departamento, debido a que los salubristas decidieron bloquear la ruta que conduce hacia El Salvador durante tres horas. Esto, por supuesto, viene a afectar la economía nacional, viene a afectar a guatemaltecos que nada tienen que ver con el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la exigencia? Les reitero una vez más, en esta oportunidad, los salubristas de esa región lo que están exigiendo es la renuncia inmediata de la ministra de Salud Pública, Mirna Hernández.